Cuando el enemigo te quiera decir que Dios no está contigo, acuérdale las diferentes maneras como Dios te ha bendecido hasta aquí. A veces el enemigo usa todo lo que tú estés pasando como prueba o proceso para quitarle brillo a todo el favor que tú estás recibiendo de Dios ahora. La gente que sabe quién es Dios no le permite al enemigo que él les haga olvidar de dónde Dios los trae. Por eso el salmista decía bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay cosas que Dios ha hecho por ti que tú ni siquiera te has enterado. A veces nosotros solo le estamos dando gracias a Dios por las cosas que él ha hecho y nosotros sabemos. Pero nosotros deberíamos de comenzar a dar gracias a Dios por todo lo que él ha hecho y todavía tú no te has enterado de que lo ha hecho. Que ha sido Dios y no tú el que te ha librado, el que te ha ayudado, el que te ha levantado, el que te ha provisto.